Nuestra iglesia es una casa de puertas abiertas y en salida. Esta iglesia es católica, porque en ella vive la diversidad en la unidad. Es el cuerpo místico de Cristo. Tiene muchos miembros diversos, pero todos concurren a la misma acción. Esta iglesia es católica, porque acepta la pluralidad, porque acepta la diversidad de opiniones, pero siempre todos llamados a vivir en unidad. La iglesia es una casa de puertas abiertas, porque sabe que tiene una misión. Tiene que llevar el evangelio de la caridad a todas las personas, cualquiera que sea su condición humana, su condición social, su raza, el color de su piel, el lugar donde vive. La iglesia sabe que está destinada para todos. Ella no vale para sí misma. Ella tiene que prestar el servicio a la humanidad. Para eso el Señor la envía. Es cierto, no todos los hombres y mujeres van a querer participar como miembros de la iglesia católica, pero nosotros tenemos que darles a todos un lugar. Un lugar a los que hemos sido bautizados. Un lugar a los que coincidimos en la fe en un solo Dios. Pero también para que aquellos que no creen en Dios, pero tienen un sentimiento de trascendencia y de respeto a cada ser humano, se sientan parte de nosotros mismos. No olvides nunca, tu iglesia, la iglesia católica, es una casa de puertas abiertas y en salida, destinada para toda la humanidad. En ella hay lugar para todos, siempre respetando su voluntad. El Señor nos llama a todos, el Señor nos quiere a todos. Gracias por ver el video.